que tal amigos de Tijuana Pro Wrestling pues seguimos aqui otra vez mas en el Murme y en esta ocasión como lo habiamos anunciado son los dias los chicos de Llegué, Zarco, Cinco y Viento pues gracias señores por haber venido a esta platica espero que sea algo divertido algo ameno algo ameno, algo padre ya quiere comer ya quiere comer esta bien pues gracias señores por estar aqui chicos de Llegué por donde empezamos antes que nada muchas gracias por la invitacion Rafita y a las instalaciones aqui del museo por abrir unas puertas y por acordarse de nosotros que hay como que nos tienen medio en el olvido pero aqui seguimos quedando guerra yo creo que a partir de hoy empieza a haber este trabajo para ustedes otra vez bueno que al rato tocamos ese tema como desde el principio chicos de Llegué se junta primeramente Zarco y Viento no 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 es mujer no 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 yo lo recuerdo que ustedes salian como Sarcho el nombre de los chicos de Ye, ¿quién se los puso? no, no lo normales yo creo que estamos platicando nada mas así ¿no fuiste? no, de hecho fue Miguel el enunciador porque no tenia nombre y fue con el turi en el herrero como dijo, les voy a presentar una nueva burla o algo asi le echo mucha crema y los chicos de Ye si, pero me acuerdo que eso salio debido a un aficionado que no me lo venía, el Jacobo, no te acuerdas de el? si me acuerdo, que tal como no se ha gustado no se, te perdimos, ya se caso me acuerdo que entre plática y plática siempre me acuerdo que el Ye pulsaba mucho el MySpace y nos venia ahi los chicos de Ye, los chicos de Ye pero como dando carrillas a cierto punto por los colores que sacaban que eran muy exuberantes un rosado, no se, un morado un verde fluorescione un verde fluorescione unos colores que a lo mejor muchos luchadores en esa etapa en el tiempo que viviamos no se aventaban a usarlos si, se veían como los colores tradicionales que era azul, el negro, el rojo el amarillo el amarillo, a ver échale sin miedo no pasa nada un azul de mirame a fuerzas entonces el fue precisamente el que les puso Ye, el padrino el padrino del nombre y el que les dio el impulso para que la gente los conociera fue Miguel el anunciador Miguel el anunciador y Miguel Cacobo fue el de la idea del nombre no, 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 no se empiecen a acoplar ustedes dos ok si mal no recuerdo entró creo que dos veces nada más con y Casanova y hasta sacó el equipo del mismo color para ver si acoplaban como tres, dos como tres o no si, si, llegamos a trabajar a varias funciones pero el rollo fue que el rollo fue que aquí que nuestro estilo bueno pues nosotros nosotros al trabajar era un estilo un poco más diferente igual encajamos en el estilo pero nuestro estilo era un poco más con la gente más más guapachos exactamente pero igual la esencia de la lucha libre nunca la perdíamos al tiempo es cuando decidimos hacer una tercia porque igual si ya era la pareja la pareja ya estaba pero no hay tercias se te cuento hay que hacer ahorita esta ahorita esta se acaba de subir los haraganes los haraganes los marginales los marginales los marginales luego le digo quien es porque luego se me olvida ah no pero tercias tres ya cuando meten cuatro un suplente se pierde la esencia y es cuando decidimos yo lo vi excepto no estábamos eran locos no? locos pero también ya se estaba haciendo porque era la salida de la muerte si fue cuando se fue a México mas o menos si eran antiguos y y es cuando decidimos buscar a alguien pero a quien era la pregunta a quien y a quien y es cuando vemos a a los muchachos que tenia tu eres un año mas no bueno que yo se y el aprende se conoce si que? 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 y es cuando decidimos la respuesta no darle la oportunidad sino disfrutarlo porque realmente usted miraba que tenia talento y hoy en dia no se diga si ya 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 otra de hecho viento yo creo que en esta epoca cuando usted ya lo querian mover para los DJ el estaba formando o estaba formando una pareja con que no hay un saludo tambien ya desaparecido o que no se donde quedo creo que si toco la falla es el nombre no se el de DJ 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 estabas haciendo pareja incluso sacaron equipos fusionados los dos pero a raiz del accidente que el sujo fue cuando si era blanco y azul la función de los equipos despues del accidente que el sujo y en el lugar del tubi en la vera en la vera creo que la hizo cuando se acabo esa pareja y fue cuando dice pues ya lo perdimos el torneo si perdimos el material si casi se saca un ojo la no buena si la verdad es esto la verdad es esto la verdad es 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 que la masca la pasa y le baño un saludo ah tu padre no si pues realmente lo parejo fue porque estaba de torneo de pareja en ese tiempo si recuerdas cuando yo le hice con el segundo de que no hay un tiche de que yo le de gimnasia si y ya después me hizo que no me iba para hacer el torneo de pareja nos avanzamos nos avanzamos nos avanzamos hasta que nos pasó el accidente el ya lo avanzo nos regreso a la cuerda y se regreso este ya estos son los que me van a decir tantos son los que me dicen que tienen que comportar ellos la verdad yo cuando me lo hicieron me emociono mucho porque yo veia el trabajo de ellos y veia como la gente los adoptores de una manera y como se saco podal no habian dedicados a los hijos pero los chicos del día y sabian todo el mundo tiene que ser no y no es que nada creo que al tiempo que tu llegaste fue cuando empezaron a sacar la la cancion la del botecito no aca mi es el amo de la barba el norteño no no es que sea amo pero estamos a las pulgas si vas si le enseñes a la casa es algo para que te grite pues de ahi se van a agarrar si 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 sales con una cancion mamon sangrona cantar no es que realmente no es que realmente eso es que lo mencionas en ese punto realmente pues es la es nuestra cultura popular de las canciones yo pienso que vas a una fiesta no se en unos quince años una boda y es de ley que tienes que estar poner un botecito en un ochenta por ciento de las fiestas para que la gente vaya son la pones y todo es el ejemplo que en las fiestas no hay cumbias y todo eso la boda se va al carajo la pones y la pones y no te pones no te pones cuando estaba viendo con los colores si te pones un color negro y ya todos traen negro yo le asi a ellos es que vamos a hacer un rojo con rosita Se trata que nuestro trabajo es hacer enojar a la gente Realmente sí que han sido jugos, muchos han sido técnicos Creo que han trabajado como técnicos, pero porque Este vato tiene más de técnico Bueno, es que era Bueno, uno que luchara Yo también por luchar Pero... ¡Gordo! Por el rato Por el rato El sarco, pues sí, ha luchado siempre Y su maestro lo enseñó a... A rato al rato Entonces yo dije, pues yo era más el... El rudo Él era el llevador y yo era el que... El que mateaban, por decir El... ¿Sí? Mi pareja era el de la técnica siempre Mi pareja viento es el de la técnica Él, pues, ¿sabes qué? Yo quiero volar Y él dice, no, pues yo no Yo quiero volar en otros ojos Que vuele el viento Por eso más que nada Podemos salir un volador Un llaveador Un cagapano ¿Qué? ¿Qué más tenemos? Que la gente los vaya a ver Nada más Es un complemento Yo creo que los tres Tenemos nuestro estilo Pero nos complementamos muy bien No, muy bien Porque de hecho Él decía... Él los cansaba Él los fastidiaba Y tú los rematabas Sí Prácticamente ese era el trabajo De la vez Era de que tú Un rin Pelladeo Todo Entraba cínico Los fastidiaba Los cacheteaba Dabas manos En la semana En la semana de Parantay Llegabas tú Y el tiro de gracia Él me tocó De nada No se pone el hombro Me retiro Ay, mi rodilla Ay, mi rodilla Ay, mi rodilla No, pero Es una Es parte de todo Es parte de Yo siempre he dicho Que el luchador Que no se lastima No es luchador Porque podrá estar Muy bien preparado Al día Lo que quieras Pero Por alguna cosita Que si ya te lastima Ya te lastimaste Si ya caí Ya te lastimaste Son cuestiones Que la lucha libre Te va enseñando Y te Quieres vivir por ahí No sabes Si te va a pasar O no Pero el que te va a pasar Te va a pasar Algo Algo muy común Yo creo que a muchos les ha pasado Cuando el rin Es este con hidráulico Como ahora lo están bajando mucho Amortiguador Si no sabes trabajar El mismo del rin El mismo rin Te va a los rodillas Porque tú vas Hacia abajo Y el rin hacia arriba En el centro de los dos Y te fastigue la rodilla Y ahí donde me dices Ese pues no hizo nada Como que se están Lesionados Se lastimó la rodilla Porque no supo trabajar Para el mismo del rin Andale Yo por eso voy Y ahora estamos en un break Los que van a entrar O los que han ido Los que han ido luchar también Ya saben que se están La rodilla La rodilla Pero creo que es donde mejor aprende Si yo creo que si Yo creo que si Entre nosotros Lo dejemos de uno Y sin alguno Pero la rodilla Como nos gusta Pero era parte esencial O sea Hacemos Y recuerdo que Cuando entrenamos Que estábamos Ya contándonos Hacemos mortales Desde la tercera Desde la segunda O sea Muchas variantes De que No Tenemos que hacerlo Una vez Ya con nosotros Trabajamos No Nada de la rodilla Y sin embargo Es mas duro el entrenamiento Y es donde a veces Se lesiona mas Que ya trabajando En este En una arena Con público Si Pero es que Vas aprendiendo Que debes Es madurez Es un servicio Que debes de hacer Que te queda Y con que Queda La gente Si porque yo Yo en lo particular Yo no me veo Haciendo un mortal A mi me da miedo Hacerme la tercera Cuerda Y no La verdad Es terrestre Es terrestre Se le llama terrestre A mi vuelve a llavear Vuelve a droguear Vuelve a cachar Pero realmente Que a mi que me dicen Que a la tercera No Si Pero realmente Son Cuestiones Quizás ideologicas De cada luchador De que es lo que te gusta Pero siempre he dicho Que lo que te gusta Hacernos Tratar de hacerlo bien Si porque cuando quieres improvisar En algo que no No te deja satisfecho Es como viene Revenciones ¿No? Así es Si si Es que no lo has practicado No lo has practicado Que así te sale No es cierto Luchador que te diga Ahí te sale Ahí Mentira Para mí No me entiendes ¿Por qué? Porque la lucha libre Es preparación Es preparación De bien Es como Por ejemplo Como el Cuando esta inmersión Esta en Que se clava De cabeza Que caen De patas Si no de que Esta bien Pero yo no me veo Haciendo esto ¿Tienes algo que no te llena? No, 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 no Siento no se Que hasta me veo falso No se Si porque no Voy a caer de cabeza dos veces Y encima Te gané con la uracarrana Con la casita del negro Por dios Si no Si no No es lo mismo Yo creo que es ese tipo de lucha Que a lo mejor dura Pero no lo suficiente Como la traiciona Pues si Y si en la traiciona te lastimos O sea Normalmente Se me queda determinada Igual Como la lucha en el extremo Uuuuuh ¿Qué es una experiencia que dices De la lucha de lucha Que tanto tiempo le puedes dar A un luchador De carrera Con ese tipo de lucha? Pues mira De edad De edad Quería mentir con números Pero de que Se van a lastimar Más Y va a durar menos Y va a durar menos Es verdad Es decir que Un 90% Se van a lastimar más Porque tienden a ser Que está bien Se Se valora Las agallas Que tienen Son Noches Es una noche La que vas a luchar Cuando Pueden luchar Cien noches ¿Puedo librarme? En el formato Sí Muchísimo Tienen mucha más Que la parte del Que lo tome No, no No, no No No, no No, pues también puedo... Bueno, pues tenemos nada... Pero... Con la clase... Yo creo que la clase... Yo creo que la clase... Yo creo que... Si, como la clásica... Me llamo... Pero... Con una... Con una... Es... Es completamente diferente... Por ejemplo... Tiene más de 40 años... O sea... Tiene mucha más de comida... Y sin embargo... Muchísimos más... Que muchos chavos que tienen... Cinco años de luchador profesional... Es que también ya la gente... Ya te pide más... Miran una lucha y dicen... No, voy a ver si él... Y a veces... Uno por querer hacerla... O intentarlo... O lastimarnos... O no sé... Por querer... Sí... Ahora sí que demostrar su esencia... Y es lo que te lleva... A subir... De la segunda lucha... A este programa... Ya la tercera... Y si sigues mejorando... Lógico... Vas a llegar... A la semifinal... Y a la estrella... Y hay grandes oportunidades... Porque... Cuando eran... Estaban muy unidos... Como el de ayer... Concentraron... A gente de México... Recibieron a... A varios... Les pararon... Les hicieron un acto... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!